Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy prepararemos un postre saludable que pueden emplear para compartir este 14 de febrero. Trufas de camote con amarato. Espero que les guste. Ocuparemos una pieza de camote mediana, aproximadamente 250 gramos, una cucharada de miel, una taza y media de amaranto y dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar. Iniciaremos poniendo a cocer el camote envuelto en papel aluminio con la parte brillante hacia adentro en el horno a 230 grados centígrados durante aproximadamente una hora. Mientras el camote se está cociendo, vamos a tostar el amaranto en la estufa a fuego medio, moviéndolo constantemente para lograr un tostado uniforme. El amaranto estará listo cuando este adquiera un color dorado. Lo retiramos del fuego para evitar que se sobretueste. Cuando el camote esté cocido, lo vamos a dejar enfriar para después retirarle la cáscara y con ayuda de un tenedor, hacerlo puré. El camote es una gran fuente de vitamina A, además de vitamina B6 y potasio. Su color naranja se debe a los betacarotenos, cuyas propiedades ayudan a cuidar el sistema inmunológico. Cuando el puré esté listo, agregamos la miel y la integramos. El camote naranja tiene más betacarotenos que la zanahoria. Del amaranto tostado vamos a reservar media taza que emplearemos para la decoración de las trufas. El resto del amaranto lo vamos a añadir a la mezcla de camote. Cuando todos los ingredientes estén bien integrados, vamos a formar bolitas de aproximadamente 2 a 3 centímetros de diámetro. El amaranto que reservamos para la decoración lo vamos a mezclar con el cacao en polvo. Vamos a ir pasando las bolitas una a una en la mezcla de amaranto con cacao. Recuerden que diferentes colores de alimentos nos proveerán una diversidad de nutrientes. Los alimentos de color naranja o amarillo contienen carotenoides que ayudan a mantener la salud de los ojos e incrementan la capacidad del sistema inmune para enfrentar los virus. Y de esta forma tenemos unas exquisitas y saludables trufas de camote con amaranto. Esperamos que hayan disfrutado de esta receta. Los invitamos a que se suscriban a este canal, nos regalen un like y compartan este vídeo.